Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a esta nueva jornada Gardeliana en homenaje a Carlos Gardel por supuesto desde Bahía Blanca hacia el mundo. Hoy tendremos por supuesto participaciones artísticas, musicales, pero también la participación del artista Guillermo Arena que realizará un dibujo en vivo con técnica de grafito y frutage que será sorteado en esta misma noche así que ya pueden inscribirse para participar de este sorteo aquí en el chat de este video que podemos recibir sus inscripciones en vivo o también en el evento Jornadas Gardelianas de Facebook en ambos casos tienen que poner Quiero el Gardel de Arena y ya están participando para este sorteo que en aproximadamente unos 45 minutos lo vamos a estar realizando. Las intervenciones artísticas llegarán desde Buenos Aires de la mano de Lina Avellaneda, Jorge Villar, Ariel Pirotti, Hernán Frisera y Lulú desde Mar del Plata con el pianista Sergio Caballero, representantes vallenses por supuesto también Bárbara Mariño y el cantor surero Alejandro Lavigne y desde Japón nada menos tendremos al cantor Roberto Sugibra, espero que lo disfruten y nos vemos en un ratito a través de las redes con el sorteo de esta maravillosa obra de Guillermo Arena nuevamente aquí a través del canal de YouTube mañana a las 21 horas como siempre para disfrutar de la anteúltima jornada gardeliana Es como el cristal, la risa loca de Peggy Es como el cantar, dejo para ti Durba mi soñar el dulce hechizo de Peggy Tu mina azul, londo como el mar Deliciosa criatura perfumada Quiero el beso de tu boquita afilitada Y las muñecas del olvido y del placer Río en tu alegría Como un cazabé Río en tu alegría Río en tu alegría Río en tu alegría Con este tango que burlón y compadrito Batió su sal a la ambición de misericordio Con este tango nació el tango y con un grito Salió del sur de tu alegría Buscando el cielo Con puro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley Y su esperanza de fila, de rabia, de dolor De fe, de ausencia, llorando en la inocencia De un ritmo juguetón Porque mi agro de plantas agoreras Nacieron sin pensar Las pancas y las grilas Luna en los charcos Al rey en la caberaz Y con ciencia fiera En la manera de querer Ale bocate Tango querido Siento que tiembla La maldosa broma y lóncuma Y oigo el resumen de mi pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que tiembla Siento que tiembla Y para besarme Cuando tu canto nace el sol Tuve un bandoneo Calenca en frutas y su alma Con tu bandera Y en un verno Me tapalí con puente Alcina Fuiste compadre Del camión Y de la mina Y hasta compadre Del bacán Y la bebeta Por pollo Y la canna Reobillatura Se hicieron Voces al Nacer con tu destino Pisa de pal Y la jerosenta Hoy cuchillo Que ardió En los conventillos Y ardió En mi corazón Ni suele falta Pero soy Tajo y cuchillo Que ardió En los conventillos Y ardió En mi corazón Queridos amigos y amigas De estas hermosas jornadas gardellianas 2020 Un gustazo para mí Participar de las mismas Y hacer este recuerdo de homenaje A nuestro querido maestro don Carlos Gardel Un fuerte abrazo para todos Les voy a cantar Este tema emblemático Que nos legara el maestro Melodía de Raval Para todos ustedes De Mario Batistera Y Alfredo de Pera Con música De don Carlos Espero que lo disfruten Y muchísimas gracias nuevamente Por la participación Fuerte abrazo Barrio plateado por la luna Rumores de milongas De toda tu fortuna Hay un fuelle que resonga En la corta la mitonga Mientras que una pebeta Grita como una flor Él se espera coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Vete, eres el alma inquieta De un corrión sentimental Reina, reina, ruego Es todo el barrio Barrio, barrio Melodía de Raval Viejo, barrio Perdona si al evocarte Se arrepienta un legrimón Que al rodar en tu empedrado Es un beso Es un beso perrojado El de la mi corazón Una de las taulas y cantores De broncas y entreveos De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grave nombres que quiero Rosa, la milonguita Ella rubia, rubia, amargón Y en la primer cita La paicarrita me dio su amor Barrio, barrio Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un barrio sentimental Barrio, barrio, barrio Es todo el barrio Barrio, barrio, barrio Melodía de Raval Viejo, barrio Perdona si al evocarte Se arrepienta un legrimón Que al rodar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Muchísimas gracias queridos amigos Decime, bandoneón Que tango hay que cantar No ves que estoy muriéndome de pena Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gardel nunca cantó Permiso, bandoneón Tal vez dice Polín Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Que tango hay que cantar Decime, bandoneón Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche en que Malena se marchó Hermano bandoneón Sábeme perdonar Sábeme perdonar Si a todos se sabe cuál es tu pena El beso que Malena no te dio La noche en que la noche en que la noche en que ha murado La noche en que ha murado te dejó Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de la noche en que 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 la noche El amor 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 Y ahora voy a seguir dibujando a Carlos Mientras escuchamos su música El amor 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 El amor